Hola, gracias por haberle dado play a este vídeo y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Desire Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, muchas gracias por seguir aquí en mi familia Ser parte de mi familia y seguir apoyándome y viendo mis vídeos Como vieron en el título les voy a traer mi rutina de cómo yo corrijo mis imperfecciones Que son como el acné, cicatrices y manchas So, si te interesa ver cómo yo realizo mi corrección en mi rostro, cómo corrijo mi rostro mejor dicho Pues quédate viendo este vídeo, no te va a ver Hola, como vieron en el título hoy les voy a enseñar cómo yo personalmente corrijo mis imperfecciones De acné, marcas, cicatrices, etc. Tengo un cráter en mi cara, un cráter de la luna en mi cara, literal Y como todos ustedes saben ya, la mayoría de ustedes saben ya, hay muchos colores correctivos Como verde, amarillo, morado, anaranjado, color salmón, hay muchísimos Y yo voy a estar utilizando pues obviamente los que me funcionen a mí Pero les quería dejar saber que voy a ponerle una tablita por aquí Con los colores correctivos según el color del acné o la cicatriz Porque pueden hacer este mismo paso que estoy haciendo yo, este mismo procedimiento que estoy haciendo yo Pero obviamente escogen el color de corrector que a ustedes les convenga Ya que no todos tenemos pues las mismas imperfecciones o el mismo color de imperfecciones Yo en lo personal utilizo lo que es el color salmón y naranja Porque mis cicatrices y mi acné son tonos así como marrones Maybe en la cámara se vea un poco roja mi cara Porque me estaba aplicando lo que es mi humectante Y mi cara pues cuando yo coloco cualquier crema o producto Tiende a ponerse rojiza Pero mis imperfecciones acné y marcas son color browncita Esos son los colores que neutralizan mis imperfecciones Que es el color naranja y salmón Voy a estar utilizando lo que es este color salmón de la paleta de contorno de Anastasia Beverly Hills Y voy a estar utilizando este de NYX que es en el tono orange anaranjado Y como ven aquí pues es un tono bastante anaranjado Y voy a estar enseñándoles también algunas bases que son cobertura completa Porque normalmente en mis videos de maquillaje no ven que utilizo correctores Corrección de correctores como estos que están aquí Porque utilizo bases que son bastante de cobertura completa Y eso me ayuda bastante a tapar lo que son todas mis imperfecciones Pero si voy a salir para un sitio que de verdad quiero ver mi cara Que se vea como si no tuviera nada o más de porcelana Pues ahí si procedo a hacer este procedimiento que les voy a enseñar Ahora no tengo ningún tipo de producto en la cara Solamente me lavé mi rostro Me lo humecté utilizando este humectante Y ahora voy a colocar lo que es un primer Y el primer que voy a estar utilizando es este de Cover Fix Si lo pueden ver ahí Y voy a estar aplicándolo en todo mis rostros Este primer que estoy utilizando es primer para iluminar el rostro El primer primer Estoy concentrándome en la parte T de mi rostro Y el resto pues lo estoy regando para el resto de la cara Es que mi cara se pone roja Una brochita plana También tengo este Porque ya voy a estar mixiéndolo en los dos Porque este es muy muy fuerte So con los dos Me hace un mejor trabajo So primero coge el de NYX Y ahora voy a estar cogiendo el color salmón de la paletita de Anastasia Y como me lo estoy colocando en todas las partes donde tengo acné O marcas, imperfecciones, etc. Lo que pasa es que voy a estar abalizando Yo creo que necesariamente ese primer No lo he хочет Ya lo he Si Lo he Lo he Lo he Lo 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 Ro Lo Lo Vamos a estar cogiendo lo que es una esponjita Normalmente húmeda como si fueras a aplicar la base Y vas a empezar a difuminar un poco Solamente un poco, no quites el color Solamente para que cuando coloquemos lo que es la base No se vea ese color tan marcado Y ahora lo que vamos a estar utilizando es Ahora lo que vamos a estar haciendo es utilizar nuestra base Pero antes de empezar a utilizar la base Les voy a enseñar varias ideas de base que yo utilizo Que son de alta cobertura Que son de bajo costo y de alto costo O sea, te voy a enseñar unas ideas que tengo Que puedes conseguir en farmacia Y otras que puedes conseguir en lo que es Sephora, Ulta, Macy, Daisy Penny So, esta que tengo por aquí es la que yo utilizo bastante Y es de Milani, es base con store Es de una cobertura alta Y la puedes conseguir en CVS, World Green, Walmart En todo sitio, hasta online Voy a estar dejando los links de todos los productos Que estoy utilizando en la descripción De este video Para que solamente le des click al link Y te lleve directamente A la página donde yo la compré Son páginas seguras Donde yo les recomiendo que Pueden hacer su compra Y como dije, este es de Milani Y las otras que yo utilizo Por ejemplo, este es de MAC Y también utilizo Que es mi favorita diaria Es esta de Stay Lauder Que se llama Doble Wear Maximum Cover Está la doble cover Este es Maximum Cover Esta cobre más Que la normal La que viene como De un potecito de cristal También utilizo Tengo por aquí La otra que utilizo Es esta de MAC Que es este waterproof Esta es a prueba de agua Y no la tengo aquí Pero le voy a poner una foto También recomiendo Yo utilizo mucho La de Kat Von D Que también es de alta cobertura Entonces ahora vamos a empezar A colocarnos Lo que es nuestra base La que voy a estar utilizando En el día de hoy Es esta de MAC Y es en el tono NC30 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues como pueden notar Ya no se ve Prácticamente Que tengo Nada en el rostro Que mi cara es de porcelana Y que no tengo ninguna Imperfección Con maquillaje Si maquillaje Ustedes ya vieron Que de parajusta Tengo en mi rostro Pero Quería aclarar Y añadirle También Que si ustedes ven Que cuando colocan Su corrector O su color correctivo Y luego aplican La base Se ve Algunos Todavía Mayormente Los que están Cuando es el acné Son los que están Acabaditos de salir Que esos son los más malos De esconder Pueden utilizar Un corrector De su color De color de la base Y darle un poquito Más de cobertura Encima Después De que te coloques La base O puedes optar En darte Una capa Extra O poner un poquito Más de base En esa área Pero yo Les diría Que tengan un poquito De cuidado Porque tampoco Es que queremos Que nuestro rostro Se vea como que Con mucho maquillaje Porque obviamente Pues se va a ver La cara Se va a ver Bastante Cargada Y eso no es lo que queremos Ahora voy a estar Utilizando lo que es Mi corrector favorito Y el que voy a estar Utilizando es el De X Cosmetics Y lo voy a estar Aplicando En lo que son Mis ojeras Vamos a estar Lo que es sellando Todo El corrector En Lo que es El área De las ojeras Nariz Barbilla Y un poco En la frente Y voy a estar Utilizando El banana Powder Que es como Amarillito En el resto De la cara Voy a estar Utilizando Este Que es De Maybelline El better skin En el resto De la cara So Ahora me voy a colocar Lo que es El contour No blush Iluminador Y lipstick Y regreso Para que vean El look final Luego de haberme Corregido Luego de haber Utilizado Colores correctivos En mi rostro Bueno Bueno Así luce El maquillaje Luego de Haber terminado Todo Espero que haya sido De su agrado No olvides Si tienes alguna duda O pregunta Déjamelo en comentarios También tengo Todos los links De los productos Que estuve utilizando Por si te interesan Y si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y que también le des A la campanita Que está aquí abajo Para que tan pronto Yo suba videos Te notifique Y sea uno de los primeros En verlo Estoy contestando Todos los comentarios Así que anímense A escribirme Y a compartir este video Por si alguna otra persona Tiene también Un problema Que tengo yo De acné O de cicatrices En el rostro Pues pueda también Ayudar a esa persona Y así entre todas Nos apoyamos Y nos ayudamos Así que gracias Por estar hoy Viendo este video Y nos vemos En la próxima Bye bye